¿Cómo reaccionaría si tu hija mantiene una relación con el esposo de su mejor amiga? Hablaría con ella, le dejaría muy en claro cuál es mi parecer, cuáles son los motivos por los que yo creo que ella no entiende que está mal. No sé cómo reaccionaría, yo creo que igual preguntaría su por qué de lo que está haciendo. Creo que no sería sano, al final me parece que ella terminaría lastimándose, acarreando problemas donde a lo mejor no habría la necesidad de hacer algún problema. Pues más que por qué, yo preguntaría, ¿para qué? Porque es complicarte la vida, ¿no? O sea, y además, teniendo el ejemplo tan lindo que tiene en su casa Julieta, de mamá, papá, y aparte de un lugar tan tradicional como es Michoacán, pues como para qué, para molestar, para llamar la atención, ¿a quién está buscando? Papá tiene, Irene, ¿a quién está buscando? La figura paterna está presente, es muy claro. O sea, y fuerte. Pero quizá, como ha dicho Elizabeth, es una figura lejana emocionalmente. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los hombres no están educados para conectar con emociones y su función principal desde nuestra cultura es la de ser proveedores y creo que don Samuel ha estado muy presente en esa parte de traer la provisión física, material, pero quizá no ha sabido comunicarse y establecer este nexo emocional que tal vez Elizabeth está buscando en algunos otros hombres. Y por otro lado, la sobreprotección, yo me reía porque yo soy hija única. Y sí, yo soy hija única. Ay, no sabía yo ese dato. Sí, entonces, por supuesto que esto es algo que yo puedo entender con razón. O sea, mi mamá, que desafortunadamente perdió varios bebés después de mí, ella, o sea, me acaparó completamente y la sensación de pronto de una hija es... Mamá pulpito. Sí, 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 mami, déjame, yo quiero salir de aquí y romper quizá con todo este esquema porque también la sobreprotección eventualmente no te pone los límites suficientes para entender hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, mamá, bueno, pues se vuelve ese lugar en donde tú puedes cruzar los límites porque sabes que como te adora, porque allí tú dijiste, Elizabeth, estoy poniendo todo lo que no tuve para dar en otro lado, está en mi hija. Lo estás vaciando ahí. Ahí está y entonces también te olvidaste de ti. Ahí es importante donde Elizabeth dice, entonces, la reina de la casa soy yo y aquí se hace lo que yo quiero, yo puedo romper los límites, yo puedo romper con los esquemas, que es probablemente lo que ella está pasando también para llamar la atención de papá, que es la figura que tal vez ella siente lejana. Esto es solo una aproximación porque no conozco a Elizabeth y nunca hemos hablado, pero por lo que puedo yo ver. Ahorita lo vamos a conocer, pero yo quiero decirle y compartirle a don Samuel y a muchos caballeros que nos estén viendo que hoy en día ese estigma del hombre que se tiene que quedar en casa, que es muy macho y que no se puede como que tener una plática íntima o tan cercana, tan aproximada con la hija, ya es un mito, porque yo he visto inclusive videos donde los papás, los papás modernos, los papás de hoy, hasta se pintan las uñas con la nena o se hacen manicure y hacen cualquier cosa, se visten de princesas, tú ves al papá así todo gigantesco, el osote ahí, sentado en una sillita, con su nena todo maquillado, porque la nena lo está maquillando, o sea, ya no hay, vaya, ya no es un, ya no se ve mal que se haga ese tipo de cosas, o sea, que, ay, no, es que yo como, hombre, me voy a maquillar o me voy a dejar maquillar, o sea, no, o sea, ya eso ya es como muy machista, ya está totalmente fuera de lugar, ahora, este, yo no sé qué tipo de comunicación tenga usted con su hija, a lo mejor es como más conservador el asunto. Así es, algo de conservador, o sea, yo vengo de una familia conservadora, entonces, yo, este, no es porque yo la esté evitando que lo haga, sino simplemente no quiero que, que, que sufra, que ella sufra. Claro, o sea, esa, esa parte creo que no, no, o sea, no podría romper esa barrera, y se respeta, ¿no?, se respeta, pero yo simplemente quería dejar en claro que ya no es mal visto, pues, o sea, ya no es criticable este tipo de cosas, ni, ni se tacha, ni se señala de que, ay, mira, este, no sé, o tiene tendencias, este, feministas. No, al contrario, los roles de los papás modernos han cambiado muchísimo. Así es, totalmente. En donde a veces hasta se quedan en casa, ya los ves en las juntas, cargando pañalera, o sea, sí ha ido eso transformándose, pero todavía vivimos en una sociedad que tiene una parte muy conservadora, o sea, no todos los hombres han hecho este cambio, este movimiento. La nueva masculinidad. Las nuevas masculinidades. Que además dicen, nos embarazamos, dicen los hombres, ¿no? Sí. Y tú volteas así como que se embarazó su mujer, no, los dos, porque ya vas como de la mano y van cargando con las responsabilidades del día que deciden ser padres, ¿no? Ahora, a propósito de papás, Mario, yo, como siempre, haciéndome rudito la nena de dos años, que obviamente está absorbiendo todo, todo. Esos niños, y sobre todo los de hoy, escuchan lo que uno ni escuchaba, ¿no? Y viven a un ritmo que hasta espantan. Traen otro chip, como digo yo. ¿Qué pasaría con esa nena en caso de que Julieta decidiera, pues sí, agarrar e irse con Andrés, ¿no? Hacer una vida junto a él. ¿Qué pasaría con esa nena? Bien, primordialmente se tiene que ir con ella, pues ella es su madre y tutora. Pero en el supuesto, ¿no?, de que quisiera ella desaparecerse, los abuelos son los encargados, por orden, por ley, del nieto, ¿no? Entonces, y toda vez que la registró como mamá soltera, no podemos conocer quién pudiera ser el papá de aquella niña. Entonces, sí, si ella quiere desaparecer, los abuelos serían los encargados de la nieta. Pero de primera instancia se tiene que ir con la mamá. Bueno, pues vamos a conocer a la mamá, vamos a conocer a Julieta. Ustedes no habían pensado en eso, ¿verdad? No, Rosalía. Pues yo, bien, tengo que pensar absolutamente en todo, como helicóptero dando vueltas desde el día uno que cae la historia, ver todas las opciones para ver, pues, cómo les vamos a ayudar. Por eso tenemos a los especialistas, siempre los mejores que tenemos y que conocemos además, y tratar de abrazarlos y darle solución. Vamos a conocer a Julieta. Nada que agradecer, por favor, ni me diga. Vamos con Julieta. Cada día soporto menos a mi papá, ya me tiene harta. Me enamoré sin querer de Andrés, en el corazón no se manda. Andrés es un hombre libre y yo también. Haremos lo que sea para estar juntos. He decidido que voy a ser feliz y no me importa lo que tenga que hacer para lograrlo. Ahorita no tengo tiempo. Entonces, ¿hacer tiempo? ¿Pasa o hacer tiempo? Claro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Oye, como muy agresiva, ¿no? No, no, para nada. ¿No? Solamente que sí estoy muy molesta, la verdad. ¿De qué? ¿Dijimos algo que no es cierto? No, o sea, es que... ¿Si andas con un casado? No están las cosas de esa manera, la verdad. Mis papás están... O sea, ¿no está casado? Sí, sí está casado. ¿Y andas con él? Sí. Pues, ¿y entonces qué dijimos que no entendí? O sea, ¿cómo que no están las cosas así y sí están así? De que esté andando con varios casados. O sea, es que las cosas no son así. No, tu papá nunca dijo que andes con varios casados. Tu papá dijo, no quiero que le vuelva a pasar lo mismo. Es decir, que como tu hija, tú le dijiste a tus papás que es que su papá, el papá de tu hija, es casado. Sí. Y que no se quiso ser responsable de la nena porque tu papá iba a ir a pedirle cuentas. Oye, como cualquier persona, ¿qué pasó aquí? O sea, vas a tener una hija, etcétera, etcétera. Mi hija está embarazada. Tú dijiste, no, 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 ni te metas porque está casado. No fuera yo a hablar con él porque no tenía caso. Porque tiene compromiso. Sí, exacto. Y entonces tu papá dice, no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Es decir, que se vuelva a involucrar con un casado. ¿Dijo algo mal? O sea, ¿andas con un casado? Sí. Y estuviste con un casado. Lo que pasa es que cuando pasó eso, yo no sabía que la persona esta era casado. Hasta que sucedieron las cosas y que yo le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y él agarró y me dijo, ¿sabes? Yo no me voy a hacer cargo. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y me dijo él a mí, es que yo estoy casado. Y le dije, no, entonces, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ti. O sea, nada, nada. Me molesté, me sentí tan mal. Y agarré, ¿qué hice? Fui y corrí con mis papás, como cualquier persona lo haría. O bueno, al menos cualquier chava, yo creo. Y mi mamá, pues, siempre apoyándome. Ella me dijo, ¿pero qué pasó? Porque yo llegué devastada. Y yo le dije, es que mira, esta persona me engañó. No me dijo realmente lo que era. ¿Y te han apoyado? Y entonces, sí, mi papá sí. Pero al principio mi papá se puso como loco esa ocasión. Yo me alojé ese día. Sí, se puso como loco. Julieta, ¿qué harías tú por tu hija? Después de la pausa comercial me lo dices. Y además, perdón, pero yo creo que independientemente de lo que está ocurriendo aquí, pues, tu papá tiene razón. O sea, si antes no sabías que la persona estaba casada, caíste en una trampa y tienes una nena, o sea, ok, ahora con más razón. ¿Por qué si sabes que está casado, por qué ahora, conscientemente, inicias una relación con él? Déjame hacer una pausa porque ahí sí, oye, si inconscientemente, si no sé nada, pues, está bien, puede haber un error, ¿no? Me engañaron. Bueno, pero si ya sé, pues, ¿para qué me meto donde no debo? ¿Para qué repetir el mismo patrón? Y además, ¿por qué ser la amante cuando puedo ser la esposa? Voy a la pausa comercial. Yo no me asusto de nada. Pero, pues, simplemente yo quiero saber qué opina usted. Ahí está el código QR, yo lo leo y voy y vengo. No se vaya, ¿no? Que apenas esto empieza.